...para al gran problema de la libertad, y es justamente el que está en el programa de mano que tienen ustedes. La definición, la no definición de libertad que dio el gran Baruch Espinosa. Espinosa, que era un buen occidental, un buen español, portugués, holandés, era un señor de mucha profundidad, de mucha profundidad, aun cuando tuvo sus malos momentos con las grandes responsabilidades de instancias políticas. Y Espinosa, después de dedicarse a estudiar y a profundizar en la filosofía el tema de la libertad, dijo de él lo siguiente. Libertad, mejor todavía, aquello que llamamos libertad, no demos bien que no pretendía por tanto definirla, sino que la presentaba, aquello que llamamos libertad, no es más que el desconocimiento de los móviles que nos impulsan ahora. Por tanto, es una definición negativa. Aquello que llamamos libertad, y ahora veremos a qué llamamos libertad, aquello que llamamos libertad no es, por tanto, reduce, hace reducción, es un reduccionista en este momento, quiere decir, por tanto, que él pretende dar una definición negativa, pero definición. Libertad no es más que la ignorancia de los móviles que nos impulsan ahora. Con lo cual, además de definir negativamente la libertad, puso dos pedestales que desde entonces son intocables en la libertad. Los ponemos también. Primero, la libertad hay que relacionarla con una ignorancia y además hay que relacionarla con el obrar. Y este obrar tiene unos incentivos, unos disparaderos, unas catapultas que se llaman móviles. Y así tendremos ya en la pizarra todos los elementos, todo esto es de guinosa. Aquello que llamamos libertad, que es lo que veremos ahora, y que coincide con el ser del hombre, que por tanto, si queremos presentar la conferencia con gancho, diríamos que nos atañe tan esencialmente, que es nuestra propia definición, esto que llamamos libertad, para Spinoza consiste en una ignorancia. Todo aquel que habla de libertad parte de una ignorancia, como ahora mismo. Segundo, pero si la definición de libertad parte de una ignorancia, solamente hablan de libertad aquellos que ignoran. Los que saben no hablan de libertad, no existe la libertad. Estoy citando a Spinoza, y lo estoy citando en la primera parte, y lo estoy citando como punto de arranque. Pero insisto, porque como punto de arranque, como reflexión previa, es indispensable saber esto. Hablamos de libertad y no sabemos de qué hablamos. Por tanto, ya estoy con él. El que habla de libertad, habla de una ignorancia. Hablamos de libertad y no sabemos de qué hablamos. Si retrotraemos la cuestión, vamos a los nominalistas, siglo XIV. Los nominalistas también pensaron en el tema, pero no en la profundidad de Spinoza. Libertad es la posibilidad de hacer lo que uno verdaderamente quiere. En vulgar libertad es hacer lo que uno da la gana. Cuando haces lo que te da la gana, tienes libertad. Y cuando no haces lo que te da la gana, no tienes libertad. Esto es el sentimiento vulgar de libertad. Más que definición, es sentimiento. Pero, démosle también una vuelta. Cuando tú haces lo que te da la gana, tienes libertad. Sí. Y pierdes la libertad cuando no puedes hacer lo que te da la gana. Los nominalistas lo tiraban hasta arriba, que es como hay que hacer para tener perspectiva. Y lo llevaban hasta Dios. Dios es libre. Se supone que Dios hace todo lo que le da la realísima y omnipotente gana. ¿O no? Si Dios no hace lo que quiere, no es libre. Y si Dios hace lo que quiere, es libre. ¿Y hace Dios lo que quiere? Los nominalistas dicen, no, Dios no puede hacer lo que quiere. Pues no es libre. Y si es libre, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere. Porque Dios que es libre, no hace lo que quiere. ¿Cómo que Dios no hace lo que quiere? Dios no hace lo que quiere. Porque vamos a ver. Si Dios quiere hacer una piedra que no la pueda levantar, ¿la puede hacer? ¿Puede hacer Dios una piedra que no la pueda levantar? ¿La puede hacer? Sí. Pues no es libre porque no la puede levantar. No, no la puede hacer. Pues no es libre, no la puede hacer. Ya estamos cogidos. Bueno, y de aquí no se suele salir cuando se habla de la libertad. Pero, para aquellos que crean que esto es pura especulación, como algunos de nominalismo y de Spinoza, que son especuladores, tengan cuidado, ¿eh? No crean este problema de la libertad de que estoy hablando y que estoy enredando a Trede, para que veamos que es complicado el tema. Este tema de la libertad, que consiste en una ignorancia, como dice Spinoza. Una ignorancia. Por ejemplo, esto. Anda, él no tiene salida entonces. Dios no hace lo que quiere, no. Porque si quiere, si Dios pudiera hacer todo lo que quiera, pues Dios podría hacer todo lo que quisiera. Y si Dios quiere hacer una piedra que no la puede levantar, no la puede hacer, pues ya no es libre. O si la hace, no la puede levantar, pero es que la quiere levantar, pues no es libre. Esa tontería es la que gobierna a los hombres cuando pensamos en la acción. Si, no lo sé, si un niño que escupe en la cara y le preguntase, oye, ¿por qué lo haces? Porque me da la gana. ¿Cómo lo puedo hacer? El terrorista que dispara a uno, ¿por qué lo hace? Pues porque he decidido que lo he de hacer. Porque me da la gana. Y voy a hacer. No estamos hoy en un momento, justamente en un momento curioso de la civilización, en el cual la pregunta es definitiva. Lo hago porque puedo. Y basta. Me da la gana de hacerlo. Esto a nivel individual y a nivel nacional e internacional. Lo curioso es que este querer hacer, este poder hacer lo que uno quiere, tiene trascendencias que pueden llegar a hacer desaparecer la humanidad, el planeta o el planeta con la humanidad. Al que le dé la gana de apretar un mal botón, volamos todos, y luego se quedará riendo, lo que se quede, lo que se quede, se quedará riendo y dice, dice lo que quería. Uno puede querer hacer volar el mundo. Y la base no es más que esta ignorancia de la libertad. Se invoca la libertad constantemente y aquellos que la invocan, la invocan siempre mal. Por tanto, ignoran lo que es la libertad. Espinosa no anda con mis lejos. No saben lo que es libertad los que hablan de libertad. Quizá podríamos abreviar y decir, los que saben lo que es la libertad no hablan de ella. Los que no saben lo que es la libertad sí hablan de ella y se llenan de ella continuamente la boca. Y he dicho ya y me he referido a que el mundo entero hoy alardea de libertad y define la libertad como este acto del niño que te escupe en la cara. pues porque me da la gana o no. Pero ¿y por qué no votas tú? Pues porque me da la gana. ¿Y por qué votas que sí? Porque me da la gana. Porque yo soy así. Y claro, y encima nos paramos todos. Cuando una persona nos dice que hace lo que quiere, no hay respuesta posible porque se trata de su vida. Bueno, como ven, la madeja se enreda mucho y hay que enredarla para partir de la base de que de la libertad se puede hablar muy poco, muy poco, porque se supone, como hace Spinoza, que se parte de una ignorancia. Y es una ignorancia porque la libertad no puede ser definida sino descrita, puesto que pertenece a la historia del hombre y de la humanidad en el sentido de que corre con la historia. Empecemos pues la primera parte. No es verdad que el hombre nazca libre. No. Como no es verdad que el hombre nazca hombre. Siempre insistan en que hombre y libertad son sinónimos. El hombre es su libertad. De tal manera que el hombre que lo fuera todo y no tuviera libertad no sería hombre. Y el hombre que no fuera nada pero libre sería hombre. Un animal libre es un hombre y un hombre no libre es un animal o una piedra. Partiendo pues de la primera afirmación no demostrada todavía que el hombre y la libertad son la misma cosa. El hombre es su libertad. Estoy diciendo que no es verdad que el hombre nazca libre como no es verdad que el hombre nazca hombre. Justamente si el hombre naciera hombre no sería hombre porque no sería libre. y aquí una pregunta otra vez contra la libertad vulgarísima pregunta pero en la cual nos perdemos todos. Vamos a ver. Supongamos que somos creyentes. Si Dios me quiere ¿por qué me hace tan atrasado? Tan tonto? Tan desgraciado? No hay más que una pregunta y una respuesta sola a la pregunta. La libertad. Si yo hubiese nacido terminado habría nacido hombre completo lo cual sería glorioso ¿verdad? Glorioso. Si yo hubiese nacido terminado no podría terminarme no sería libre. Mi ser no sería obra mía. Lo cual quiere decir que para que el hombre nazca tarea de sí mismo es necesario que nazca sin terminar si no habría tarea. Y eso justamente el hombre sin terminar es el lugar de la libertad de nosotros. Por tanto la libertad nos nace en aquel lugar donde el hombre está por hacer. Por esto el hombre no nace con libertad y por esto veremos siempre que los que no tienen libertad la invocan siempre irrevocable e inapelablemente. El hombre no nace con libertad. El hombre nace para la libertad. El hombre no nace hombre. El hombre nace para hacerse hombre. El hombre nace tarea de sí mismo. Conjuguemos las dos palabras y vemos que el hombre nace para la libertad. No lo es libertad. O la libertad que el hombre tiene es para hacerse hombre. Que si estuviera hecho no sería obra. Repito por tanto el hecho de una creación sin terminar y el hecho de unas criaturas sin terminar que somos nosotros y que da lugar a una zona no terminada de la criatura a una zona negra de la criatura este lugar es el lugar donde la libertad es conquista y tarea como lo es el hombre mismo. si pintamos como una línea de la vida la vida del hombre de cero a los años que sea a los 70 años por ejemplo hemos de decir que el hombre que camina por esta línea partiendo de cero de calidad humana y de vida esto es el tiempo partiendo de cero este hombre no camina por esta vida sobre cero calidad sino que va en la medida en que camina va aumentando la calidad por lo que el hombre nació cero a los tres años es así a los diez es así y así sucesivamente pues bien si esta es la altura del hombre esta parte es fácil la altura total del hombre será esta cuando termine muy bien por tanto aquí el hombre está hecho y no queda nada por hacer cuando nace el hombre no está hecho y su calidad lo que queda por hacer es todo este margen es la libertad y también la grandeza del hombre pero digo que este triángulo que nos queda arriba todo este triángulo es un triángulo oscuro esto es todo lo que el hombre no es y notemos bien que este triángulo podría crecer si el hombre cuando tiene 15 años aquí determinara no crecer más en vez de seguir creciendo seguiría esta línea entonces el triángulo ha aumentado todo lo que el hombre no es es campo de conquista y aquí el campo conquistado al final de la vida como la línea va conquistando altura constantemente pues bien este hombre que nace con cero de tiempo y con cero de calidad aquí es cero total las dos líneas se va conquistando en la medida en que crece si se conquista esta conquista es el crecimiento del hombre y por tanto el triángulo negativo cada vez es más pequeño hasta que al final se reduce a cero también tenemos el cero allá al mismo tiempo que el hombre crece justamente este crecimiento es una decisión del hombre mismo una decisión que por tanto coincide con su libertad en la medida en que el hombre crece en esta medida el hombre conquista su libertad luego un hombre que no crece o deja de crecer tiene libertad hasta donde creció no más hay hombre que ha adquirido la libertad de hablar y habla el que no la ha ganado no puede hablar no tiene nada que decir desde la ignorancia no se tiene nada que decir hay gente que no ha conquistado la libertad de la física pues no tiene libertad en física no se puede mover en física hay personas que no han conquistado la libertad de conducir un reactor y si lo cogen ¿qué pasa? se caen por buena voluntad que tengan se pretende a la buena voluntad cualquiera de nosotros que coja un reactor si no es piloto se estrellará con la mejor voluntad del mundo ¿por qué? porque no tiene libertad para guiar un avión ¿y por qué no la tiene? porque no la ha conquistado y así sucesivamente el que no tiene libertad para manejar un cuchillo no lo puede manejar y por eso un niño cuando le ves de dos años con un cuchillo en la mano se lo quitas porque justamente hay un cuchillo que puede ser símbolo de libertad yo puedo manejar libremente un cuchillo el niño no lo puede manejar y justamente si le dejas que maneje el cuchillo a los dos años ¿sabes qué pasará con el niño? quedándole una libertad que no tiene para manejar el cuchillo a los dos años le quita la libertad que conquistaría si no tuviera el cuchillo y lo podría manejar a los veinte años pero ya no lo manejará jamás porque le ha dejado el cuchillo peligroso en sus manos como hoy la humanidad tiene unos misiles que la pueden destruir no podemos jugar con él pero estamos jugando y no tenemos libertad nadie tiene libertad para tener misiles no se puede entender porque son mayores que nosotros así que punto he explicado el hombre nace desde cero el hombre no nace hombre bueno no disfrutan demasiado ahora la ontología está mal dicho pero el ser que yo he de ser no lo nací lo estoy conquistando el hombre va creciendo en la medida si crece va creciendo en la medida en que habita el tiempo en la historia bueno por tanto este hombre que nace cero va adquiriendo va realizando su propia tarea se está construyendo a sí mismo en la medida en que construye su propia libertad porque él es el que decide qué opciones adquieren qué compromisos adquieren en cada momento este hombre aquí es capaz de decir yo no sirvo por así hemos visto por tanto que realmente partimos de una ignorancia una ignorancia no solamente porque no sabemos lo que es libertad ahora que nos ponemos sino que al nacer no sabemos que es libertad porque no la poseemos en eso acertaba espíritu el hombre parte hablando de libertad desde una ignorancia no la conoce la ha de adquirir y en la medida en que se adquiere la libertad se puede usar de ella en la medida en que no se adquiere no se puede usar de ella el niño que no sabe matemáticas no puede decir que no quiere estudiar matemáticas no puede opinar sobre ella y no es verdad que lo entendamos así el niño que no ha estudiado historia no puede decir que no quiere estudiar historia si no la conoce el niño que no ha estudiado religión no puede decir que no quiere estudiar religión primero la ha de estudiar cuando la posea podrá opinar sobre ella lo mismo pasa con la historia y con todo lo demás pero ahora pasamos a un segundo punto el obrar bien y el obrar que no los móviles dice Spinoza que al no conocerlos hacen que hablemos de libertad que otra vez de la segunda ignorancia vamos a ver hemos dicho al principio que para entendernos decimos que libertad es hacer lo que uno le da la gana y parece que no puede ser demasiado porque Dios podría no poder hacer lo que le dé la gana pasemoslo a los móviles que nos obligan a obrar cuando tú hablas de libertad dice Spinoza sabes lo que pasa que no conoces los móviles que te empujan a obrar así por ejemplo tú vas por la calle y de golpe te enamoras ves una persona que te gusta y dices y vas a tu padre y le dices me quiero casar me quiero casar con Pepita y tu padre dice ¿por qué? pues porque claro ciertamente tú no estás convencido que has enamorado ¿quién te ha dicho que te enamoraras? nadie ¿qué mandamiento te manda enamorarte? nadie ¿qué periódico has leído que te mande? nadie entonces papá yo me caso con Pepita porque me quiero casar porque soy libre si tú pudieras cogerte voy con esto y abriste arriba abajo y ver qué cadena genética manejas por él qué circunstancias han llevado a tu vida y a tu apreciación de valores qué abuelos tienes por ahí detrás resultaría que se podía haber previsto en el siglo XIII en cuestión de un abuelo de los tuyos que vendría un día la ciencia todavía no sabría precisarlo pero a lo mejor se precisará cualquier día tuviste un abuelo que iba perdido por los ojos verdes y eso se quedó en tu cadena genética y ahora cuando te ha llegado a ti te ha subido la manía de tu abuelo del XIII por los ojos verdes han aparecido los ojos verdes por Alcalá te ha quedado tonto y tú hablas de libertad tú hablas de libertad si venía escrito en tu sangre tú ante unos ojos verdes no tienes reacción posible estás perdido y hablas de libertad ¿tú eres católico? sí ¿por qué? porque estoy convencido ¿tú puedes estar convencido? pues porque me lo he mirado bien me convence es un acto de mi libertad ¿tú sabes por qué te convence el catolicismo? pues también tiene una razón ciertamente científica computable incluso difícil de identificar me figuro todavía hoy está el doctor Gópez que ahí abajo he visto y este sabe todos los secretos seguramente no se podría identificar pero está ahí está ahí hay un motivo por el cual a ti el catolicismo te convence y al japonés no te convence entonces es de libertad tú estás predestinado tú estás predestinado vas y terminas el COU y le dices al papá quiero ser abogado y el papá dice abogado ni uno en la familia pues por eso por eso quiero ser lo que quiero ser vas tan ancho y redondo diciendo que haces un acto de libertad cuando escoges carrera donde se pudiera ser es que resulta que en el renacimiento tuviste un abuelo un abuelo que sea o un abuelo que leyó un periódico se entusiasmó de la carrera de abogacía se murió sin sin poderla hacer se le quedó un vacío de ganas que tenía por dentro y está aflorado en ti o sea que estaba escrito que cuando esta gotita este gen de tu abuelo apareciera a la altura de tu cerebro del consciente o del inconsciente tu cayeras de patitas en la abogacía es que tu no puedes ser otra cosa más que abogado y así sucesivamente o sea que si pudiéramos escudriñar por dentro de nosotros todo aquel entretejido pero entretejido no solamente personal del que hablaré enseguida sino ancestral la cadena genética que venimos arrastrando desde Adán desde Adán no que es corto desde los que engendraron a Adán que ya no tenían libertad los de antes de Adán no tenían libertad por teoría porque eran animales ¿no? entonces que engendraron Adán toda la cadena que nos viene si pudieras abrirla pues es una computadora las variables serán infinitas pero es igual están ahí y todo esto venía de tal manera que tú estás aquí pero por una cadena ustedes han pensado quizá con horror es horrorista que desde Adán para acá todos tenemos nuestros engendradores no piense nadie mal como Seneca que decía que los emperadores romanos no tenían ancestros tenían dioses en lugar de ancestros a los gloriosos Seneca decía desconfía de aquellos que en vez de abuelos que no dioses porque son saltos de cama todos esto Seneca que era andaluz así que si no tenemos ancestros peor pero si tenemos ancestros si tenemos abuelos por delante ustedes han pensado alguna vez toda la fila de abuelos ya dan hasta mí con que de los 1500 o 2000 abuelos que yo tenga cojas uno en el paleolítico uno y lo quites de la cadena yo ya no estoy aquí yo ya no estoy aquí uno y sin tocar ningún abuelo con que uno de ellos en vez de recibir las influencias culturales que recibió de Grecia o del cristianismo las hubiese recibido desde los musulmanes posiblemente yo estaría aquí si los abuelos son los mismos pero posiblemente ya mi constitución física y desde luego psíquica no sería la misma por una influencia bastaba sencillamente con que mi madre me hubiese concebido un mes antes de lo que me concibió yo ya no sabía el digno que soy entonces dices oye esto está esto es el azar el puro por ahí vamos no es el final de la conferencia pero por lo menos las dudas hay que ponerlas porque Spinoza sabía más de lo que decía partimos de la ignorancia si no pensamos así no se puede hablar de libertad como hablamos nosotros no hablamos de libertad hablamos de ignorancia cuando hablamos de libertad y por eso hay tantas bofetadas estos que ignoran la libertad se dan la boca de la libertad y van dando bofetadas porque son libres y tú como eres libre has de aguantarlas vaya eso no es libertad de ninguna clase por eso digo que hablamos de ignorancia cuando hablamos de libertad y hay que haber pensado estas cosas y muchísimas más que se asoman al pensamiento cuando se exponen así estábamos diciendo que nuestra misma constitución no ya los actos particulares de lograr solo sino la máquina de lograr que es nuestra voluntad está construida de una forma construida de unos materiales de unos datos que no se pueden tocar y que si se tocan ya no soy yo ya no hablo de mí digamos por tanto que esta obra o la mejor dicho la constitución del hombre que obra está montada sobre unas realidades que no se pueden ignorar las pondré en vertical como columnas del ser de uno y serían por ejemplo la herencia por ejemplo la cultura por ejemplo la religión por ejemplo vayan ustedes poniendo circunstancias cada uno de nosotros somos el que somos ahora en este momento gracias a nuestros padres que lo eran gracias a los suyos que lo eran no pierdan la cadena esto en primer lugar la herencia segundo el mundo en que hemos venido en el siglo XX no somos del XIII yo en el siglo mi mismo yo si por un imposible hubiese nacido en el XIII yo sería yo pero no el yo que soy sería otro solamente con siete siglos de distancia el mismo siglo XX en otra geografía nacido en Arabia el yo sería el mismo digo si fuera yo sería yo pero el yo actual ya no sería el mismo solamente por el hecho de diferente cultura con las lecturas que en la carrera que he hecho hubiese hecho otra carrera mi yo ya no sería el mismo si en vez de tener los amigos que tuve tuviera otros o uno solo de ellos fuera otro yo ya no sería el mismo aún siendo el mismo física y psicológicamente por lo menos en el momento de mi constitución si yo no hubiese comido lo que he comido no sería el mismo si yo en vez de sufrir en la vida treinta gripes hubiese sufrido cuatro no sería el que soy y si yo al tener la suerte de salir a la calle y ir por la calle bien hace dos años me hubiese pillado un coche tontamente por un coche tonto que me había apropiado tontamente yo no estaría aquí entonces consecuencia el determinismo todo está un momento esto no es esto no es la consecuencia esto ya va contra la libertad no es verdad el determinismo no es demostrativo de nada y desde luego no es conclusión de una conferencia sobre la libertad también es superficial volvamos pues al tema si si cada uno lo hacemos con unos pilares digamos que la plataforma este soy yo yo cuando nazco el yo pequeño el cero de él este yo que nací y que estoy llamado a ser un yo grande que todavía no soy esta plataforma que es mi yo está sostenida por unas columnas ingresadas en la plataforma no sostenida sino que la plataforma también es columna que son la cultura la herencia la edad el siglo XX la geografía etcétera estas columnas que sostienen mi yo son el encamado de mí yo desde aquí para abajo no soy yo yo no puedo escoger mis tantas no soy libre no escójalos ustedes a sus padres lo que dice el niño oye yo porque estoy aquí y a mí no me consultaron ahí no eres libre no te consultó ni consultarás no te consultaron no es libre esto no es optativo para ti oye yo porque nací en el siglo XX esto es un dato tú naciste no te consultó ni te pueden consultar oye y yo porque nací en Madrid no es porque tocó así oye y yo porque he tenido los malos amigos que he tenido los malos profesores que he tenido tocaban así eso está ahí o sea que desde aquí para abajo no eres libre estos son datos esta plataforma que se te da ahí es esto es el entramado el entretejido del yo a partir de aquí hablaremos digo hablaremos de libertad por debajo no en la elección de tus padres no eres libre no elegiste el lugar donde naciste ni la cultura ni el tiempo ni las influencias ni las enfermedades ni las salud que has tenido esto no esto no se puede correr esto forma parte del paquete con el cual llegas ya ahí en este cero llega este paquete este paquete llega hecho por tanto por debajo no hay libertad ninguna y por arriba de esto vamos a hablar ahora esta plataforma que está tejida bien determinada concretamente por tantas cosas esta plataforma soy yo como ustedes ven diferente en cada uno porque ninguno son iguales las columnas ninguno los padres no son los mismos los abuelos en las circunstancias pues la persona es irreductible a partir del yo para arriba a partir de la plataforma para arriba ahora este yo se determina es lo que vamos a ver notemos pues que ya hemos hecho una aclaración sobre la libertad y los móviles todos los móviles anteriores a mi aparición no son controlados por mí no pertenecen a la riqueza de mi libertad libertad que en cero será posible autodeterminación nada más no formando segundo pero si forman una plataforma un amasijo un entretejido desde el cual el cual constituye mi yo este soy yo yo en un primer momento cuando nazco ya nazco con todas esas connotaciones y este yo aparece en la vida y aparece en la vida con una tarea la tarea de hacerse y este hacerse este yo lo determinará se lo determina digo que seguiremos hablando pero digamoslo así para correr un poco más este yo todo lo que determine de su crecimiento sobre su crecimiento todo lo que asuma como tarea de sí mismo lo asumirá a partir de esta plataforma no ignorándola no ignorándola yo no puedo partir de de si yo hubiese existido en el siglo XIII no puedo partir de ahí ay si yo yo nací demasiado pronto si hubiera nacido en el XXI hubiera sido feliz no puedo partir de ahí ahí no fabrico libertad ninguna una vez que hemos construido la plata se nos da construida la plataforma de la cual no somos responsables ni libres esta plataforma es el núcleo vital e inicial del yo a partir de este núcleo el yo irá asumiendo cada vez más o menos dependirá de cada uno su tarea con decisiones propias decisiones que son de esta plataforma no de otra por tanto decisiones que están condicionadas a un principio